¿Qué pasó, paisanos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están, queridos amigos, familia? Yo soy Carlos Ventura, soy agente de bienes raíces en el estado de California. He estado en ese rubro ya por más de 20 años, pero por cosas de la vida, cuestiones familiares, me he tenido que mover al Salvador. Tengo ya un par de semanas de estar por acá. Estoy tratando la manera de adaptarme al sistema, cómo es que funcionan las cosas acá. Y créanme de que hay cositas de que yo las entiendo, pero hay cosas de que en realidad digo que estamos ya adelantados en tecnología a nivel mundial como para poder hacer las cosas un poquito más fáciles. Y les estoy hablando más que todo por la banca de acá de El Salvador. Ayer traté la manera de abrir una cuenta de ahorros acá en un banco de El Salvador. Me voy a reservar el nombre, pero por ahorita me lo voy a reservar, pero más adelante les voy a decir quién fue, dónde me pasó esto. O sea, llegar y me explican exactamente cómo funciona el dinero acá y todos los requisitos que ellos tienen y los cobros y los costos que tiene también el tener el dinero en un banco. Y eso me hace entender el por qué. Nada más el 25%, según tengo entendido, el 25% de las personas tienen una cuenta en el banco en sí, acceso a la banca acá dentro de El Salvador. Pero bueno, eso es otro tema. Este día les quiero hablar acerca de algo y que quede claro de que no es una crítica al gobierno lo que voy a hacer, pero sí es algo de que yo creo que es importante de que las autoridades competentes pongan un poquito más de atención en estas cosas. Ustedes se han dado cuenta que en los últimos días, especialmente con las tormentas, han habido muchas cárcavas en San Salvador, especialmente. Cárcavas que han afectado mucho lo que es la estructura de las calles, el poder transitar, unas trabazones que se hacen en San Salvador. Y gracias a Dios, hasta ahorita no sé de alguien de que haya muerto, que haya caído tal vez en una de esas cárcavas. Pero miren, acá en Cojutepeque, acá en el barrio donde vive mi mamá, encontré esta situación de la cual les voy a mostrar el video ahorita. Es una cárcava que va a ser cárcava. Ahorita apenas se empezó a hundir el pavimento. Esta es una calle que la repararon, la hicieron nueva, quitaron todo el asfalto viejo y pusieron asfalto nuevo. Ah, una cosa de que se necesitaba en esta calle, en la segunda calle poniente, acá en Cojutepeque. Este, el MOP, el MOP, este, puso carpeta nueva, carpetó toda la calle, desde el triángulo, desde antes del triángulo, desde allá por el Walter, por donde está el desvío para Monte San Juan. Todo esto lo ha carpeteado. La carretera Panamericana, acá se metieron también en la segunda calle poniente, calle nueva. Pero, lastimosamente, después de que pusieron la calle nueva, han habido, hay, se encuentra uno con unas zanjas en, que ya están ahí, que las hicieron después que hicieron esa calle, que pusieron todo ese recarpeteo. Zanjas de que, según tengo entendido, es el anda, el que viene, repara, tiene que hacer alguna reparación, pero deja los hoyos ahí. Algo de que, yo creo que no debería de pasar. Especialmente si están trabajando todos en conjunto, lo que es el anda, el MOP y las alcaldías, todos están trabajando, están sincronizados, supuestamente, y deberían de poner un poco más de atención. Acá, en la calle, se está empezando a hundir una parte, acá, cerca de donde está la casa de mi mamá, como les digo, y por eso fue que me di cuenta. Estaban unos vecinos allá afuera y estaban hablando del problema que tienen. A lo que tengo entendido, pasaron la gente de anda, vio el problema, revisó y todo, y dijeron de que no podían hacer nada. No podían hacer nada porque no se había hecho el hoyo todavía. Lo cual significa de que ellos están esperando de que, en realidad, se haga el hoyo y que espero de que no vaya a pasar ninguna tragedia, de que alguien se vaya a ir allí, o un carro se vaya a ir allá adentro. Pero este es un llamado, más que todo, para las autoridades competentes. No sé quién será. Si es la alcaldía acá de Cojutepeque, o es el MOP, o es el anda. No sé quién es el que le tiene que poner atención, pero ya saben de que la cosa esa está ahí. Y no es justo. Yo creo que no es justo de que dejen de que se les haiga una cosa más grave para después venir a arreglarla. Así es que este es un llamado nada más a las autoridades y les invito a que me compartan este video y que si me lo pueden, hashtag alguien que ustedes conozcan del gobierno, o si no, al MOP, al anda, o a la alcaldía de Cojutepeque, de que nos ayuden, de que pongan atención, por favor, a eso. Les dejo aquí con el video a ver qué les parece de lo que estoy hablando. Esta es la segunda calle poniente. Es la calle principal la que entra a Cojutepeque viniendo de San Salvador por el Triángulo. Estamos exactamente entre donde está la fábrica de sombreros Pichinte, ahí arriba, y acá abajo estamos, está la pila de Cojuapa que se conoce. Acá abajo. Acá en medio es donde está este problema que ustedes están viendo ahí. Ese hoyo que se empezó a hacer y eso hace que era un día, dos días, que empezó a hacerse eso. Ese hoyo no estaba ahí. Y a lo que tengo entendido, como les digo, la gente de ANDA ya pasó, revisó, vio el problema, pero, según dicen ellos, no pueden hacer nada hasta que en realidad esté el hoyo hecho. Lo cual se me hace ilógico, pero bueno, este es un llamado, como les digo, a las autoridades competentes. No es una crítica que quede claro. yo creo de que este gobierno ha hecho muchas cosas buenas. Esta calle estaba en muy mal estado en los gobiernos anteriores. Hace unos meses, no hace mucho, hace unos meses el mob vino y recarpeteó toda esta calle. La pintó y la ha dejado muy bonita. Pero, lastimosamente, la gente de ANDA ha venido cuando hacen reparaciones, hacen las reparaciones y dejan los hoyos, dejan los baches, dejan las cárcavas ahí y no debería de ser así. Yo me recuerdo muy bien que en la primera reunión que tuvo el presidente Bukele con sus ministros, les dijo que tenían que trabajar en conjunto, que tenían que trabajar sincronizados unos con otros. Así es que, señor presidente, ponga a trabajar a sus ministros, por favor, que resuelvan el problema antes que se haga más grave. O sea, es bien sencillo. Creo que le podría salir hasta más barato al gobierno y a nosotros los que pagamos impuestos también. si tú eres de Cojudepeque y estás viendo este video, te pido por favor que lo compartas con tus amistades para que este video llegue donde tú. Así es que así están las cosas allá en la calle, en la segunda calle poriente. Por favor, a las autoridades competentes, pónganle un poquito más de atención, ayúdennos, no esperen a que pase algo grave allá afuera, una tragedia. Recuerden, no se les olvida lo que están viendo este video. Si estás en Estados Unidos y estás pensando en comprar o en vender alguna propiedad y quieres hablar con alguien antes de empezar el proceso, yo tengo más de 20 años de experiencia de estar trabajando en Miones Raíces en Estados Unidos. Entiendo cómo está el mercado ahorita con los precios, con los intereses y todo eso. Si quieren que hablemos al respecto antes de ponerte tú a buscar casa o pensar en vender, si quieres que hablemos un poquito, mi número de teléfono está a la orden, pueden llamarme o mandarme un texto si no les contesto. Acá las llamadas de Estados Unidos en mi teléfono supuestamente tienen que entrar automáticamente pero algunas de ellas no llegan. Pero si les sale el voicemail o algo, mejor mándenme un texto. Déjenme su número de teléfono, su nombre y yo voy a regresar a la llamada. O si no, mi correo electrónico también está a la orden. Pórtense bien, hagan el bien sin mirar a quien y recuerden, suscríbase al canal si no lo ha hecho y regálenme un thumbs up para que el video se pueda llegar, que pueda llegar a donde quiero que llegue. Esas son las autoridades competentes acerca de ese problemita que tenemos allá afuera. Nos vemos. Buenas noches. ¡Gracias!